Buenas, soy Stinger Claymore y la clave es tenerla grande. Vamos a continuar donde lo dejé. Había hecho la archipiedra esta, ¿vale? Entera, me falta tendencia pura negra, ¿vale? Que pasa que hay que suicidarse siete veces. Y ahí, pues, encontramos el demonio primigenio. Y nos da una alma demoníaca incolora para mejorar escudos y armas especiales. Es el escudo este que tengo, por ejemplo, que es equipamiento especial. Y hay que hacerlo con todas. Entonces, lo podría ir haciendo en este. Y en el... aquí. Falta matar al boss, ¿vale? No lo he matado porque como maté a Sasuki en forma corpórea cuando le dimos la Makoto, pues, bueno, si hubiera matado al boss me hubiera puesto en tendencia pura blanca. o muy cerca. Entonces, me tendría que suicidar tres veces. Eh, siete veces. Así que ahora a lo mejor me tengo que suicidar dos o tres veces. Así que para ahorrar en suicidios. Sí, aquí vamos a coger el yelmo de hierro. Vale. Y a los efímeros cogemos un par. Estamos en deuda contigo. Vale, pues, nos ponemos el casco. La diadema de plata viene bien por el perno, ¿vale? Porque aquí hay dos milagros que vamos a usar. Ira de Dios. Y segunda oportunidad. Pero, ¿qué pasa? Ocupan dos ranuras cada uno cuando tengamos más fe. Y son 100 DPM. Y tengo, pues, ahora... 49. Y si me pongo la diadema, 48. Bueno, pues, vamos a suicidarnos aquí. Hay que dejar la tendencia negativa. Del todo. El negro... El negro puro. El equipo, bueno, es el sitio más fácil para... Suicidarse. Aquí, te tiras. Recuperamos las almas. Pilar a los efímeros. Y nos suicidamos a todos. Y nos suicidamos. Tira a los efímeros. Otra vez. Pocamos las almas. Nos suicidamos. No sé si tengo que utilizarme dos o tres veces. Para no derrocharlas, vamos al límite de las islas. No derrochar los... Las piedras estas. Los ojos efímeros. Y vale, si está Sasuki, como está. Es que estamos en tendencia pura negra. Vamos a luchar contra él. Pues le quito poco. Muy poco. Así que no sé si voy a poder tumbarle. Luego se cura y... Y este pegaba bastante bien. O sea, te hacía daño. Ahora mismo, como está la build, este tío me jode más. Más que nada, porque no le quito nada. O me podría poner otra arma. Pero claro. Tampoco tengo mucho repertorio. El tema es que luego se cura el cabrón. Mira lo que me ha quitado sin el escudo. No sé por qué no le pillan con la espalda. Vamos. Te quito muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Y se cura. Se cura, así que difícil. Ardua tarea. Me parece que voy a tener que avanzar. Y esto dejarlo para más adelante. Porque pega duro. Pegadura, que me quita. A ver si yo le quito poco. Entonces me puedo quitar aquí un año y me puede matar incluso. Con las dos manos sí que le hago daño. A la labarda. Pero claro. Cualquiera se arriesga. Porque un cual se le cometa. Sin el escudo te dejan atribuando. Sin el escudo te dejan atribuando. No sé por qué no le he pillado con la espalda. Pero vaya fe. Voy a elegir la habilidad. Bueno, pues le tumbamos muy duro el cabrón. Muy duro, muy duro. En el sentido de que yo le quitaba muy poquito. Filo sin empuñadora conseguimos. Y ahora pues vamos a avanzar. Si nos teletraportamos, subirá la tendencia. Irá hacia blanco. Así que hay que derrotar al demonio primigenio. Así que ahora con paciencia. Avanzamos poco a poco. Ahora hay más enemigos. Son más fuertes. Al estar en el mundo en tendencia pura negra. Como veis, aguantan. Bueno, voy a ir muy poco a poco. Limpiando zonas. Lo bueno es que me regenero. Pero, voy poquito a poquito. Un poco te he esquivado, eh. Vale, aquí pasamos. Vale, aquí pasamos. Voy a ir muy duro. Voy a ir para arriba. Aquí viene el amigo. Voy a ir enfrente a él. Lo tumbamos. Y aquí, pues, evitamos la trampa. Perfecto. Aquí nos vamos a equipar la belleza. Para los campullos estos. Hostia. Esto le tomo una hostia. Y se cae solo. Despacito. No me puedo caer. A ver. No me puedo caer. Ya que le he pegado un flestazo le voy a matar El cabrón Ahora viene por aquí Joder Va a haber muerto Vamos a ver Vamos a ver Ya que lo tengo Ya que lo tengo No, no lo ves No lo ves Al fin Que me ha dado la ballesta Que bien Nada Me ha tocado los huevos Puto enemigo No, no, no Puto autorot de mierda No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Se cae de puta madre Bueno, lo tiramos, se cae no Lo tiramos Lo Państwo El bicho este, que hoy Tiene su día Son roots Los Famicوا es el sitio mas peligroso uff me la han mirado vale, ya solo queda el campero aquí es más fácil caerse me he podido caer perfectamente cuidado, anda a este lo que hay que hacer es poner suicidados unas veces vamos a poner aquí la maza bendecida a ver pues nada lo iba a tumbar pero pero se me acumula el trabajo venga uff no 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 vale llegamos aquí estamos muy cerca a encontrar al demonio primo y genio y si nos fijamos está ahí vale ahí lo veis ah 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 ahora venimos por aquí, este pasillo con sasuki no puede ser que haya que pasar de él si se llega a curar se me hace muy 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 se ha caído el filipollas, me la he tomado por el culo me puedo tumbar pero bueno, me tengo que llevar abajo, abrir espacios un jaredo a ver si podemos matar al lagarto cuantos escorte creado arma demoníaca, incolora, conseguida roce de piedras, piedras sombras, manifula para mejorar la bracamantis y ya nos podemos teletransportar ahora según nos teletransportamos lo vais a ver, la tendencia va a subir va a subir en plan de que negro es que baja y blanco que sube fijaros tendencia la archipiada de los hombres sombríos veis que está ahí el ojo y tiene está negro y hay puntitos rojos pues ahora ahora que vemos solo teletransportarnos y ya pues eso estamos en en puro blanco puede ser o casi no, puro blanco no porque la archipiada del rey excavador es puro blanco pero nos quedaría pues eso muy poquito por eso había que ir primero a por Sasuki que era más duro que el demonio este primigenio así que bueno vamos a ir al nexo organizamos las cosas gastamos las almas y pienso en la siguiente estrategia puedo subir dos niveles así que yo creo que voy a subir fe tu capacidad de mirar ha aumentado perfecto mira voy a aprovechar voy a meter todo vale y voy a subir unos niveles aquí hay un sitio muy bueno para subir niveles lo que pasa es que lo podría haber hecho antes con la tendencia negativa pero bueno da igual tampoco que vaya a subir tengo tensa yo en subir niveles si vosotros lo tenéis pensado si me voy a mejorar ahora lo hacéis no porque la quiero hacer bendita a prender mi lado no vamos a armonizar mi lado y ponemos esta alma escondida nos ocultamos o este para curar veneno pero bueno y tenemos tres si tuviera 100 dpm pues llevaría evacuación y segunda oportunidad así que vale nos ponemos soberano a las tormentas y aquí pues altar de las tormentas hay un anillo de la avaricia lo que se llama luego por detalle por esta la cinemática que nos dan nos dan más almas así que aquí si vas en tendencia negra pura y si vienes aquí pero aunque mates a los feces los enemigos siguen apareciendo bueno no pide el carger y aquí pues le matamos muy rápido con nuestra espada sí que es verdad que se deteriora pero se puede armar y ya hacemos puntos bastante rápido y creo que ya estarían todos ya digo que con pure black está un poquito más de de punto y ahora pues nada no vamos al nexo lo hago un par de veces más y ahora que voy a ir a latria puedo ir a latria o puedo ir aquí pero necesito un anillo ¿vale? para andar en aguas profundas así que prefiero esperarme a ir un poquito y creo que lo conseguimos en latria pues esto un root más o menos te dan tengo dos mil de quince mil a veinte mil lo cual está genial lo cual A los 4 me lo tengo llegado Uy, va a faltar Ah, ya es lo que le haría, ¿no? Y si tuviéramos tendencia negativa en plan negro, negro puro, pues más puntos De 18.000, vale, voy a subir otro nivel más Y para vos Anda, 18.700 Vale, a la barda, más abandecida Y vamos a reparar Bueno, tengo almas Ya reparamos todo Y creo que no hay nada que tenga que dejar No tengo almas, así que me vas a vender poco Pues aquí va a mirar, así las encroras Tengo dos Cuervo que nos dio una y a una que acabamos de conseguir Con el cuervo podemos conseguir otra En boletaria Otra parte del demonio primigenio Mitistoffel es otra Bueno, se puede conseguir Casi 10 Si no son 10, pues 9 Mejorar el escudo Y la espada de luna De luna De luna De luna Cuidado con este sitio, es muy fácil caerse Continuamos por aquí A ver si viene la gargola esta La tumbamos Alma de guerra desconocido No 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 Ahora aquí podemos conseguir este objeto, a ver que ha puesto este chaval online. Un fragmento de piedra de luz lunar. Si bajamos para abajo, creo que está obstruido. Lo que es el camino abajo, pues hay como un corazón o algo así. Creo que por aquí podemos bajar, pero es tontería bajar, ¿vale? Porque no podemos acceder. Así que por eso he venido de vuelta. Ahí venimos y hay que venir para acá. Subimos, subimos, subimos. Esa zona está también obstruida, así que tenemos que venir por aquí. Mucho cuidado. Es muy fácil, ¿sabes? Vale, lo tumbamos. Y cogemos el virote negro. Vamos a quitar más con la ballesta, ¿vale? Lo cual no vale ni bien. No sé si podré hacerme con mucho de ellos. Porque nunca, no he sido de usar mucho ballesta aquí, en este juego. Por aquí hay que tener cuidado. Vale, va a coger las cositas. Una flamiguera. Un arma guay. Y rodamos, cuidado. Es muy fácil caerse. A ver. Pide 18 de fuerza y 14 de destreza. Bueno, para dejarla luego en el baúl. Muy arriesgado. Vamos a pasar por ahí para el poco premio que había. Mira, ahí está el cabrón. Una piedra de los efímeros. Muy bien, para bajar la tendencia de los mundos. Para recuperar la forma corpórea. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Está bien. Vamos a pasar. Vamos a pasar. vale, hemos roto una de las partes para que caiga el corazon este que os he dicho aquí está el enemigo, ven para acá no hay prisa por morir vale, ahora hay que seguir por aquí y aquí, vale, más adelante hay que venir porque aquí se pone una tablita vale, con tendencia pura blanca y conseguimos una llave, que era para poder salvar a Raider así que ya vendremos más adelante hay que matar al boss, sin que nos mate sin que nos maten en forma corpórea en forma espectral pueden morir y ya subiríamos la tendencia vale, ahí está Jurt es un asesino un tío que si le deja... bueno, ahora lo voy a explicar nos vamos a caer con cuidado vale, ahí está Jurt ¿Has venido a combatir a los demonios? si en ese caso, estoy contigo he venido antes vale, este es Jurt vale, y es un asesino gracias, esto nunca lo enseguro que volveremos y este cuando vaya a ir al Neso el cabrón va a matar gente vale, el primer jefe que matemos vale, solo van a aparecer almas en el Neso vale, porque él va directamente al Neso y cada vez que matemos un jefe van a ocurrir cosas la primera vez que matemos a un jefe van a aparecer almas en el Neso pero no va a matar a nadie entonces vamos a conseguir las almas free vale, y si luego le matamos a él en el Neso no nos va a dejar la tendencia personal ni nada, vale entonces le podéis matar aquí o si queréis en el Neso, vale en el Neso es una batalla a lo mejor más fácil aquí os podéis caer pero incluso para conseguir sus cosas no ir muy cargados y conseguir las almas que te dan porque da unas almas pues eso la primera vez aparecen almas en el Neso como que está matando gente y son for free vamos, que si lo queréis matar ahora lo matáis ahora bueno, ya bajamos por aquí y aquí a inspeccionar un poquito anillo fragante restablece lentamente el PM muy bien para un mago en la hostia o alguien que busque mucho PM para nosotros pues bueno para el tema del trofeo hay que tener todos los los anillos ahí hay un cabrón ahora vamos invisibles vale, el no traje este me aviso a los invisibles que me mata me mata me mata me mata me mata me mata cabrón cabrón realmente de piedra de mercurio meto piedra en el furio ponemos a la barda la maza bendecida para recuperar puntos mágicos vitalidad y por aquí creo que hay un anillo en puro black creo que es aquí, hay que tener la tendencia en puro negro para que te salga un anillo lo bombamos me voy a dar vale a tener pm, por si acaso me tengo que ir o lo que sea, tengo que ir porque ahora mismo no tenía pm suficiente para usar evacuación y y y y y y y Cuidado de los efímeros. Parece que por aquí... No hay mucho más. Aquí aparece el demonio primigenio. Vale. Anillos resistencia a la peste. No viene muy bien. El demonio primigenio nos aparece aquí cuando tengamos tendencia pura negra. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar. El sucio dice. A tu madre le gusta en sí. Sí. Vale. Vale. Vamos bien. Viendo. Aquí hay pulpos de estos cabrones. Viendo. Viendo. Hay que tener cuidado, porque son Pantone, están en el espectro rojo, son más poderosos, tienen más vida, aquí está. Ya me ha visto el cabrón. Los enemigos siempre te tiran para recuperar el PM, lo cual está genial, pues si lo quieres farmear, aunque te lo vende por 800 parches. Vamos. Ya. 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 Ahí había problemas porque se ha caído el acartijo y ha muerto, y si me tiro yo muero también, así que he estado bien ahí, ya no me he precipitado, que si no me caigo, y ha tomado por culo, ni me bajaría la tendencia, y lo queremos tener puro blanco para conseguir los objetos, la llave especial, trozo de piedra de luz lunar, la llave especial que abre la celda de Raider, así que luego ese mismo Raider, en tendencia negra activa, negra máxima, aparece en panzón rojo, aquí había algo, y aquí hay un árbol, un cabrón, no me interesa pelear aquí, me encuentro aquí, me encuentro aquí, me encuentro aquí, no, Ese cabrón Que se pone a volar Voy a pedir una hostia a alguien Me voy a matar Oye, oye, oye Oye, oye Puto cobarde Este tío más mierda Como vuela con la ballesta Como le pegas una hostia al aire Y des un paso para adelante Este suicida Estoy aquí esperando el elevador Mira el cabrón, viene ahí Anda que te ven por culo Vente para acá a la lucha si tiene huevos Por si acaso está aquí abajo Me curo para que no me tire A ver si no me aparece No me aparece de frente Puedo darle dos galletones Y me dejo yo Muerto 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 Segunda cadena Destruida Y ahora aquí Esto se va El corazón este Se va a ir para abajo Y abajo vamos a conseguir Un aspecto que vamos a cambiar Por el En el cuervo Por el cuervo ahí en el En el proyecto de las tormentas Por una alma demoniaca En color Ah si que de puta madre La máscara de oro Creo que se conseguía aquí Hablo en memoria Lo mismo fallo Y ahora vemos que aquí Los corazones salen Enemigos para ver más enemigos Por la zona Estos bichos asquerosos Y ya está Bueno Pues Continuamos Por aquí No me jodas Si está ahí El cabrón ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ahora me está volando Me pega en los pies Y me tira Cuidado Vale Aquí La lava es muy buena Para estas zonas Y ahora Si podemos ir Para abajo Y ahí aparecen Como ahora Enemigos Que no estaban Pegado siempre A la derecha Siempre Siempre A la derecha Máscara de oro Perfecto Para ir luego Anillo de avaricia Perfecto Para más almas Cuando hay que Ir al altar De las tormentas Con las rayas Y bueno Ya estaría Esta zona Más que vista 55 minutos Llevo A ver Si llego Justo Antes del Boss Y ahí Hago Esta primera Parada Hay una hoguera ¿No la has visto? ¿O qué? Virote negro Un ataque cortante Dice Claro Claro que sí Y tecas Vale Hay que subir Para arriba No me va a dar tiempo A llevar a la jefe En cuatro minutos Que me queda Y más haciendo Tonto Como el chaval He dado esta vuelta De for free Vale Hay que subir A la jefe ¿Por dónde venimos? Y ahora continuamos Para arriba Y aquí va a haber un cabrón De estos pulpos rojos Porque aquí El brazo este Que estaba Ya se ha quitado 57 Con 26 Ah El tema es que si me agarra El pulpo Me ha jodido Un cabrón Y esta zona para pelear Es Super mala No Lo siguiente Vamos a ver Vamos a ver Eso me podría dar problemas Que viene El hechizo este De ser invisible Como el anillo Del ladrón Y bueno Pues aquí 58 O el 31 Al final He llegado Este es uno de la zona Este es uno de la zona De los jefe Y ahora seguiré con la otra parte No sé si ahora O ya mañana Cuando tenga un Un rato Lo dejo Lo dejo Aquí vamos a ver Si me da tiempo A conseguir esto Perfecto Vale Voy a estar ya todo revisado Aquí Y lo voy a dejar justo en la puerta 59 35 37 38 Pues hasta la siguiente parte Ya sabéis chavales La clave es tenerla grande Y ahora Ya sabéis chavales Gracias.